Si no sabes lo que hiciste, no resiste, explicación Nadie quiere verte triste, solo busca solución Te ruego, te pido, te imploro, no lo vienes en el mar Yo he demostrado el camino Si no sabes lo que hiciste, no resiste, explicación Nadie quiere verte triste, solo busca solución Te ruego, te pido, te imploro, no lo vienes en el mar Yo vengo viviendo el camino Te ruego, te pido, te imploro, no lo vienes en el mar Te ruego, te imploro, no lo vienes en el mar Te ruego, te imploro, no lo vienes en el mar Ahora veo todo vulgaramente Para siempre Ha salido el sol Buenas noches, muchas gracias Chau 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 Chau